El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y en coordinación con el municipio de San Juan de Sabinas, presenta en Nueva Rosita, Teatro Las Historias, que se cuentan los hermanos siameses. El 16 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura, María del Pilar Tijerina de Guadiguiana, San Juan de Sabinas. Administración Municipal 2014-2017, construyendo juntos un nuevo destino.